Bien amigos, el día de hoy vamos a enseñarles a convertir unos archivos DAP que son de videovigilancia vamos a convertirlo a un formato que la máquina pueda leerlo o pueda reproducirlo vamos a convertir estos videos a formato AVI bueno, para eso tenemos acá nosotros un reproductor que lo vamos a hacer a través del reproductor, vamos a hacer la conversión para demostrarles que si ustedes quieren reproducirlo, este archivo DAP en una computadora, en una PC no lo van a poder hacer, bien entonces si ustedes van a querer abrirlo, reproducirlo, lo que quieran, no, no van a poder hacer ya, entonces con eso les estoy demostrando que no se puede entonces nosotros para poder usar esos archivos en nuestra PC, poder compartirlo en otros dispositivos entonces hay que hacer la conversión necesaria, no entonces para eso nosotros tenemos acá el reproductor y conversor Smart Player, no vamos a reproducir el video acá tenemos la reproducción del video pero con este programa, no ya ahí está reproduciendo el video estamos viendo imagen y solamente lo podemos hacer la reproducción solamente con este programa, no Smart Player pero nosotros también podemos hacer lo que es la conversión de este video al formato AVI entonces vamos a demostrarles como lo vamos a hacer, no entonces acá damos clic derecho nos vamos a convertir AVI en castellano convertir AVI entonces acá vamos a seleccionar el archivo nosotros tenemos dos archivos acá vamos por el primero ya y le damos abrir acá le damos convertir y comienza el proceso de conversión de nuestro video, no entonces ahí vamos a tener un formato AVI que lo vamos a poder como ya les acabo de mencionar vamos a poder reproducirlo en una PC en un celular o en cualquier otro dispositivo que lea este formato bien entonces ahí vamos con el primer video que ya está terminando de convertir nosotros lo vamos a dejar este este reproductor y conversor le vamos a dejar en la descripción del video para que ustedes hagan uso si en algún momento se encuentran en alguna situación similar bien vamos a hacer la conversión del siguiente video ya acá elegimos el segundo video y vamos a hacer la conversión bueno amigos este espero que les sirva este video compartan suscríbase al canal para poder seguir creando contenido y de alguna otra manera contribuir con la comunidad técnica o con cualquier usuario final para poder seguir compartiendo contenido y de esa manera poder apoyarnos entre nosotros entonces acá vamos a hacer nosotros la reproducción del video convertido acá tenemos ya la lectura lo estamos haciendo desde nuestra PC ahí tenemos el video entonces se puede apreciar correctamente desde nuestra PC ya lo podemos hacer con cualquier reproductor con cualquier reproductor que estén a ustedes de su preferencia que lea el formato particularmente acá lo vamos a hacer con el VLC ahí también tenemos ahí está la reproducción que ustedes están viendo bien espero que les haya gustado el video amigos nos vemos en otro próximo video vamos a ver Gracias por ver el video